Voy a acabar contigo Si, cuando usted quiera Ya estoy listo ¡Y ahora! ¡Adiós, se me ocupa por favor! ¡Adiós, se me ocupa por favor! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Adiós, se me ocupa por favor! ¡Voy a demostrar que puedo amarte! ¡Adiós, se me ocupa por favor! ¡Adiós, se me ocupa por favor! ¡Adiós, se me ocupa por favor! ¡Es un insolente!